$7 a mi no me mira en gol le rompo la clavícula tu rimando con grave yo rimando con estrujula lo noto perdido le regalaré una brula le falta flow back with delivery para que sus rapeos suenen bien y no peniviri el día que eso pase doy 100.000 en efectiviri como no pasara gasto 100.000 con tu putidiri no seas hater mejor tire pa otro lado afuera del agua no respiran los pescados al joker no se molesta al menos que quiera KO en el primer round conmigo KO como ha paqueao caminando con mi flow y mi piquete ya todos lo saben que soy el que más le mete lo mato con flow yo no ocupo de un fulete le mostro las manos como bronco con machete caminando con mi flow y mi piquete ya todos lo saben que soy el que más le mete lo mato con flow yo no ocupo de un fulete le mostro las manos como bronco con machete Pan a la vuelta ya se dio, a ti ya se te ubicó No queda más que ir a la iglesia y encomendarte a Dios ¿Pero qué? Mala noticia no sirvió Porque hablé con él y conmigo te encomendó Mejor váyase por la orilla Que le falta de todo pero más falta barbilla Solo se tiran entre ustedes porque solo así pueden No prueben en esta pista un ato contra un Mercedes Después de un feeling yo me encierro en la cabina Me siento tan high que ya camino por la cima Cada skill que tiro es como bomba de Hiroshima Los deje enterrados entre tierra y la neblina Aquel IQ es más de cien, como billetes también No se arriesguen conmigo porque saben que hay reten Los secuestramos cual rehén Y hago que tu puta con mi pistola te dé un balazo o en la cien Caminando con mi flow y mi piquete Ya todos lo saben que soy el que más le mete Lo mato con flow yo no ocupo de un fulete Le mocho las manos como bronco con machete Caminando con mi flow y mi piquete Ya todos lo saben que soy el que más le mete Lo mato con flow, yo no ocupo de un fulete Le mostro las manos como bronco con machete Yeah, 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 yeah Speak your music, yeah, yeah, yeah Dímelo Chore, dímelo Cali Drums, matando, yeah Estamos on fire, oh yeah Parece que a ellos se les olvida Que cada primero de julio hay cambio de mando Los estamos matando y sin hacer nada Yeah, ustedes sigan peleando y arañándose Porque no me arañan el bicho